Mira, Sofía Reyes. ¿Cómo están? Hola, Sofía. Un gusto saludarte. Estás en Los Ángeles. ¿Qué haces, preciosa? Igual. Sino aquí ando en mi casa, en Los Ángeles, en cuarentena. ¿Cómo estás tú? Bien, acá lo mismo. Yo en casa. Modificamos toda la estructura de trabajo. Cada uno de los integrantes del programa está en su casita para preservarnos, para cuidarnos. Vos has hecho un material buenísimo con Club 21 también en tu casa, me imagino. O sea, que todo el trabajo se está reformulando. Todo, total. Como que nos ha tocado más bien adaptarnos. Agradecida con el apoyo de esta nueva canción junto a Piso 21, Cuando Estás Tú. Piso 21. Feliz de hacer una canción con ellos, que son como hermanos para mí. Y pues bueno, celebrando. Ahí pueden ver en la pantalla un poquito el video. Que grabamos el video, ¿sabes? En nuestra casa, con nuestro celular. Fue toda una experiencia. Mira. Eso, ¿no? Porque lo que ha traído esta pandemia, mucha tristeza por muchos motivos que todos sabemos que no hay que explicar. Y también el despertar de un montón de formas de trabajo, de comunicación, de creatividad, de arte. Esto que vos estás contando, ¿no? Como artista, laburaste y trabajaste sobre este concepto en tu casa. Los chicos también. Y quedó esto maravilloso que estamos viendo. Total. A mí me ayudó mi Rumi, que es mi mejor amiga, a grabarme. A Dean, su mamá, le estaba ayudando a grabar el video. Creo que los directores hicieron un muy buen trabajo. Y exacto. Siento que en momentos difíciles es cuando nos toca ponernos más creativos, ser un poco más todólogos, que es como literalmente hacer de todo. Y, bueno, es como el lado bueno de todo esto. Y siento que al final, ya la música cura. Entonces, pues, pongan mucha música. Especialmente en estos momentos que estamos viviendo. Claro. Nico tiene pregunta para hacerte, Sofí. Nico. Sí, Sofí, ¿cómo estás? Primero, felicitarte por esta canción que acabas de lanzar, por 1, 2, 3, que es un hitazo, que ahora no estamos bailando porque no hay boliche, pero acá hay furor en Argentina y en muchos lugares del mundo. Y preguntarte por eso, porque leí una entrevista donde dijiste que estás muy activa, en cuarentena, no solo con esta canción que sacaste con Piso 21, sino que sacaste otra con Tini Tempa, una colaboración en abril con Michael Bublé. ¿De dónde sacás tanta inspiración en este momento que por ahí es como complicado para no detenerte y seguir creando? Total. Siento que mi cuarentena ha sido muy como sub y baja. Sí he tenido momentos donde me he sentido un poco más estancada, donde al principio también empecé a escribir muchas baladas. O sea, de hecho, quiero sacar como unas 4 o 5 canciones que son un poco más tristes, melancólicas. Pero sí, un poco de todo. Y la verdad, ahorita que mencionas lo de Michael Bublé, yo creo que fue uno de los highlights de mi vida. Porque yo soy muy, muy, muy fan de él y pasó todo esto como muy rápido. Y bueno, sacamos una canción justo como para recordar que hay que ser paciente. Así que, qué bueno. Vos sos fan, Sophie, sos fan de Michael Bublé, que está casado con Luisana Lopilato, que es una actriz argentina, hoy estrella internacional. Vos sos una artista internacional. ¿Conocés a Luisana? ¿Seguís sus pasos? ¿Sabés algo de su carrera cinematográfica? ¿Ha hecho películas afuera también? Claro, yo sabía mucho de ella también. Y ahorita, o sea, bueno, conociendo a Bublé, hablando con él y todo, me la presento a ella. También estuve hablando un rato con ella. Platicábamos de la cuarentena, porque era como el principio de todo. Y me contaban que también, por un lado, es la primera vez que pasan tanto tiempo en familia. ¿Sabes? Como sin estar viajando tanto y que ellos lo agradecen también mucho. Como que viendo el lado positivo, ¿no? De este lado. Y, pues, fue una experiencia muy padre. Conocer a todas las familias en esta canción. Y, bueno, ellos pronto. La verdad que todavía no me lo creo, porque aparte de mi papá, siempre me dice, yo llego a tres artistas, y son tú, Marco Bublé y tú. O sea, yo colgué con Mike. Mira. Te vas a morir con lo que te voy a contar, no me vas a creer. Esas cosas lindas. ¿Qué pasan, no? En carrera. Es total. Estamos todos. Vos estás en tu casita. Dijiste que estás compartiendo cuarentena con tu roommate, con Daniela, ¿no? Daniela, dijiste que se llama. Daniela, sí. De casa. La verdad, pasamos como de mejores amigas a hermanas. Sí. Mira. Muy bien. Te cuento que Tami, nuestra compañera, está viviendo una experiencia similar con una amiga hermana. Todo tuyo, Tamara. A ver. Sí. Yo creo que es la mejor opción, porque escucho que los que quedaron con su pareja se empiezan a pelear. Los que quedaron con la pareja lejos la extrañan. Nosotras, que no tenemos pareja, nos juntamos con una amiga y convivimos. No sé si ustedes hacen lo mismo, si se dividen las tareas, una cocina, la otra limpia, cómo se manejan con eso. Hola, Magona. La verdad, en este caso, yo soy como un pique de voltear toda la casa y volverla a poner y como así. Y Daniela es más de cocinar. Ella es la que cocina, se encarga más en la cocina. Ah, mi sola decoradora, vos. Sí, es su espacio. A ella no le gusta que nadie cocine ni que yo ponga las cosas donde no. Y así, tenemos como espacios en la casa donde nos vamos a ir respetando un poco. Pero es perfecto. No nos hemos peleado nunca. Sí, somos como hermanas y también es lindo porque nos acompañamos en todo momento. No nos sentimos solas en esta cuarentena. Las dos tenemos nuestra familia en México, que nos hemos podido ver. Entonces, bueno, por ese lado ha sido como muy bonito poder compartir este tiempo. Está bueno. Costi. Sofía, primero felicitarte por unas fotosas que sacaste en bikini sin filtro, sin nada. Como Dios, como Dios te trajo al mundo. Y es muy bueno, pero es verdaderamente bueno el mensaje. Porque todos tenemos una vida Instagramera donde nos mostramos lo mejor que podemos y nos filtramos y todo. Y a mí lo que me gustó de tu foto es que es como están, como estás divina, pero es buen mensaje. Y leí algo que vos decías que todo lo que pasa en el mundo es porque hay falta de amor. Sí. Sí lo creo. Sí, yo estaba pensando en la foto que subí ayer en la terraza en bikini, que es verdad, que nos subimos todo el tiempo en la terraza a tomar sol. Y ahorita estoy como, ya sabes, con corbata súper propia. Pero bueno, creo que al final del día, bueno, yo tomé un curso del amor propio antes de la cuarentena y tengo meses como muy metida como en mi crecimiento personal, pasando mucho tiempo conmigo y todo esto. Y sí creo que todo se resume a lo mismo. Y ahorita todo lo que estamos viviendo, que si las huelgas, que si LGBT, que si el racismo, que si machismo y todo esto, siento que al final del día viene desde ahí. porque... Esta es la foto. Ajá, esa es la foto. Ay, exacto. Se encontraron rápido esa foto. Muy bien. No, sí, y ahorita, digo, a través de mi música, siempre para mí es importante, así como cuando estás tú, traer mensajes bonitos y como que sentí esta necesidad de usar mi voz también sobre este tema como de la depresión, o sea, la salud mental. Creo que en Latinoamérica no se habla mucho de esto, es muy tabú. Está muy bueno. Y es algo que me apasiona mucho, entonces ahorita estoy también con... Sobre todo sos referente de muchos chicos y chicas. Está muy bien tu compromiso con eso. Tenemos para compartir material...